Es el hombre sin piernas El que me viene a buscar Yo percibo su ira El sexo preso me da El robot no pasa más Robo sexo y literal Caminando por China Tratiré el robot Casino pa' vacío Y el amor de los dos Fomentario de prose Transistor Caminando por Moza Y al final de este mar El robot no pasa más Robo sexo y literal No puedo ser puro No puedo apreciar No puedo ser mí Mi computer online Robo 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 Tu sabor, el calor de tu amor, como arena en la mano Me estás volviendo loca por ti Me estás volviendo loca por ti Me estás volviendo loca por ti